Contribuir al desarrollo de una próspera sociedad a través de la fabricación de vehículos es el pilar que ha caracterizado la presencia y el crecimiento de Toyota en Colombia. Durante estos años Toyota ha construido fuertes lazos con Colombia y con su gente permitiéndoles acortar distancias, desafiar las alturas, explorar caminos y acompañar sus sueños a lo largo de nuestro hermoso país. Estableciendo nuevos estándares de eficiencia fundamentados en el respeto por las personas, el medio ambiente y la preocupación permanente por mejorar. Valores fundamentales de Toyota, los cuales se han convertido en un estilo de vida, el Toyota Way. Este ADN ha sido contagiado al personal de Toyota de Colombia, personas que comparten y practican este estilo de vida y que están convencidas de la realización de sus sueños a través de la credibilidad, el compromiso y la búsqueda de nuevos desafíos. El Centro de Distribución de Repuestos es otra muestra de la permanente optimización en sus procesos, siempre con repuestos certificados. Y buscando que los vehículos se ajusten cada vez más a las necesidades de sus propietarios, Toyota ofrece en sus concesionarios una extensa línea de accesorios certificados respaldados por la garantía de Toyota. Tener un vehículo Toyota es contar con un compañero de viaje a lo largo del camino. Hace parte de la vida de nuestros clientes. Por eso Toyota va más allá, con Toyota Collection, una variedad de artículos que se ajustan a los clientes Toyota y a su estilo de vida. Esto es un conjunto de beneficios exclusivos de la red postventa Toyota de Colombia que nos demuestra por qué para todos los colombianos Toyota, mi decisión de confianza, tu decisión de confianza.